Hoy estamos haciendo una visita a diversos lugares donde la Municipalidad de La Tinguiña viene realizando diversas obras, como es la recuperación de los parques y jardines en el distrito. Para ello también estoy contando con el apoyo del señor encargado de lo que es esta área, parques y jardines, hemos podido constatar el buen trabajo que se viene haciendo. Hoy en horas de la mañana en la avenida principal Armando Reboredo se está recuperando un espacio de área verde que lamentablemente la población no ha sabido cuidar. Por eso a través de estos medios hacemos la invocación a que todo ciudadano, todo tinguiñano colabore en el cuidado y mantenimiento de las áreas verdes. Asimismo aquí en lo que va a ser el futuro parque Atahualpa, un parque recreativo para nuestros niños, también estamos pendientes de que esta obra se realice de la mejor manera y luego ponerlo al servicio de nuestra comunidad. ¡Suscríbete al canal!